hola manuel y yuji vamos con la historia et mater espero que os guste porque a mí parece que ya no no sé dónde se grabó 2x0 bueno eso ya lo hicimos antes pero bueno vamos a volver a hacerlo se ha grabado porque hemos dicho que ya sabía cómo era hemos dicho que este es 7 7 0 7 7 7 7 8 8 9 9 9 9 9 10 9 10 10 11 11 10 12 12 14 14 15 15 16 16 Aquí está el ascensor, otro ascensor. Aquí está el 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 ascensor. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Tenemos que encontrar los 100 vuelos En este caso Vale, vamos a sujetarlo Joder, quiero la mano Ahora vamos a sujetarlo Con este Así Y tenemos los 4 símbolos Este Que sería Esta cosa allí Luego necesitamos Este sujeto así Este aquí Sería Joder No lo estoy sujetando bien A ver Ah, vale Este es así Vale Entonces Este símbolo Luego Necesitamos Ah no, me he equivocado Vale, necesitamos este símbolo Y luego Este es así Y necesitamos este de aquí Arriba Las dos rayas Y Si me coloco Este de aquí Es una así Así Y los dos símbolos estos Vale, vamos a ver Difícil Difícil, eh Vamos, a ver Ahora tenemos que pulsar Este 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 Y este No Joder Joder Era este Con seguridad Este No O era este Joder ¿Dónde está? El chisme Vamos a ver Vamos a verlo otra vez Madre de Dios Este 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 se sujetará así Listo Hemos dicho La dos rayas Queda arriba Luego Estamos Así Así Vale Y Este Vamos Vamos Este 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 Joder, ¿y cuál era el otro? Eh... Este Joder Este con seguridad Este con seguridad Y este no Dios me olvidó Así 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 ¿Vean estos? Joder, qué puto juego de mierda Tapa de quedar abierta Dos rayas así Y Porque el otro Dos rayas así Y esto Joder Y esto ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Tenemos. Otro número. Otro. Que es. 1. Y aquí. Otro número. Que parece 0. Vale. 0. 1. 3. ¿No? Sería. 0. 1. 3. O. Ehh. Porque el orden. no lo podemos ver porque esto es 0 4 número espérate es un 8 mira esto lo ponemos así para que se vea y esto lo ponemos así 8, 1, 3 vamos a ver los números este se parece mucho a este es 8 y este es un 1 8, 1, 3 1, 3, o... vamos a probar 1, 3 o... vale 1, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!